Hola, soy Lili. Y yo soy Hugo. ¿Sabías que las empresas y organizaciones son el motor de desarrollo de un país? Además, tiene un campo laboral muy amplio. Es por eso que hoy te contaremos 25 cosas que debes saber si deseas estudiar licenciatura en Administración de Empresa. ¿Sabías que las empresas y organizaciones son el motor de desarrollo de un país? Un mercado globalizado y competitivo. Podrás crear o evaluar planes de marketing y conocerás su tasa de retorno. Aprenderás a gestionar adecuadamente el talento humano. Al dominar el idioma inglés, serás capaz de establecer un negocio internacional. Implementarás sistemas de gestión de calidad para empresas e instituciones. Formularás y gestionarás proyectos empresariales. Identificarás los comportamientos de mercado y lo aprovecharás en beneficio de tu empresa. Podrás hacer prácticas profesionales en empresas nacionales e internacionales. Identificarás las mejores rutas para distribución de mercadería o servicios. Aprenderás técnicas de liderazgo y manejo de equipo. Podrás interpretar estados financieros y tomar la mejor decisión de inversión para la empresa. Las tecnologías de información y comunicación serán tu aliado para crear escenarios futuros. Podrás identificar las obligaciones tributarias, fiscales y contables de la empresa. Aprenderás e implementarás modelos de innovación en la empresa. Aprenderás a crear planes de compensaciones para el talento humano de la empresa. En todas las empresas siempre se requiere un administrador. Establecerás relaciones comerciales con socios estratégicos. Por tu formación integral, serás capaz de realizar actividades en distintas áreas organizacionales. Implementarás acciones de responsabilidad social dentro de la empresa. Ayudarás a alcanzar los objetivos deseados de la empresa. Aprenderás a asignar precios y costos a productos y servicios. Y estas han sido 25 cosas que debes saber si te interesa estudiar la carrera de licenciatura en Administración de Empresas.